Valenciaga lanzó ahora una bolsa de mano con diseño exactamente parecido a una bolsa de basura Y lo más asombroso es su precio Este espectacular bolsa se vende por 1790 dólares americanos Y parece la típica bolsa donde desechamos todos los residuos en casa Los memes no se hicieron esperar A pesar de que estos productos se originan a manera de protesta ¿Tú comprarías esta bolsa?